15 centímetros que andan por ahí, son chiquiticos más o menos, pero son muchos, entonces no vaya a creer que porque son pequeñitos, son indefensos, son un montón, entonces andan muy muy bien en la zona, la conocen a la perfección y cuidan estas piedras. Bueno, vamos entonces a conocer a don Peter que es el encargado de cuidarlos parece o de tratar de cuidarlos, a ver qué nos cuenta y saber por qué es que andan detrás de estas piedras minerales. Cuenta la leyenda que en Ciudad Colón hay una invasión de diminutos guardianes. Y aquí seguimos nosotros en una expedición porque no logro verlos, dicen que miden aproximadamente como unos 5 a 7 centímetros, hay unos pocos más grandes y se trata de unos duendes que cuidan unos tesoros naturales, yo creo que por aquí hay uno. Sí, los están invadiendo, de hecho están apareciendo por todos lados. Son unos pequeños duendes que cuidan unos tesoros minerales. ¿Vio Felipe? Ahora sí, los encontré. Ah, los encontraste, qué bien. Pero ¿cómo se llaman? ¿Cómo funciona esto? Esos son duendes y cada uno de ellos tiene sus secretos y tiene sus energías. ¿Y se puede tocar? ¿Puedes tocarlo? Bueno, ahí vamos a tocarlo de una vez, voy a sacarlo de aquí y lo que más me gusta es que guarda un secreto, son unas hermosas piedras. Realmente son una creación de Don Peter, el artesano. Yo recuerdo que mi primera artesanía la hice a la edad de 5 años. La idea de crear estos duendes nace precisamente en esas ideas y relatos de personas del pueblo donde hablan sobre anécdotas que han tenido con estos duendes. Yo tengo muchas anécdotas familiares de mis abuelos que ellos contaban y de mis padres cuando eran niños que hablaban sobre apariciones de duendes y de seres, ¿verdad? Elementales. En un inicio intenté fabricarlo con lo primero que encontraba, ¿verdad? Y utilicé un poco de alambre, un poco de sobros de tela y empecé a engarzar y luego con resina empecé a fabricar las caras y después empecé a decorarlos y a partir de ahí nacen estos duendes, ¿verdad? El talento de Don Peter es muy bueno. A la gente le gustan mucho las obras que él hace. Pero estos duendes cuidan un gran tesoro. Tengo muchos compañeros que son coleccionistas de minerales y ellos se han llevado alguno para tenerlo dentro de sus colecciones y los usan precisamente como guardianes de sus colecciones. Como coleccionista tengo de todo un poco. Tengo algunas nacionales, tengo algunas que son traídas de fuera. No lo hacemos en forma de extracción como minería, sino como artesanal. De eso de que salís a caminar, vas a un río, encontrás una piedra bonita, la recogés. Por ejemplo, hay zonas donde puedes encontrar amatistas o rodonitas. Hay zonas donde puedes encontrar, ¿qué te digo? Epídota cristalizada o puedes encontrar pregnita. Pedazos de piedra que en las manos de Don Peter toman valor y forma. Ahorita estamos engarzando un cuarzo a punta de nudos. ¿Cuánto dura? ¿Hace una hora esto? Entre 10 y 15 minutos. Las piedras, la ferranía que él hace, los collares, todo lo que él hace es maravilloso. Sin duda, Don Peter es el artesano de los famosos guardianes de piedras y minerales. No se deje llevar por la carita, que pronto usted dice, oye, están haciéndome como caras así, como cara arrugada, ¿verdad? Como cara de tacaco, decía mi mamá, ve así, como arrugadilla. ¿Qué verdad, cara de tacaco? Cara de tacaco. Pero no, ya vieron que son muy nobles, tienen una misión además muy importante que es no solamente cuidar, sino diría que además proyectar estas rocas que son la verdadera pasión que tiene Don Peter. Bueno, y es que Don Peter es un apasionado de las artesanías desde que era un niño. La primera que realizó, imagínense que para ese entonces tenía cinco años y para llegar a este trabajo que vimos que es muy detallado, es muy detallado y muy arduo, ¿verdad? Porque se le ven las arruguitas del rostro, las orejas, los dientitos, las uñas, ¿verdad? De los dedos. Bueno, imagínense que él pasó por varios materiales. Fue hasta ahora donde él descubrió que gracias a las rocas, a las piedras, podía obtener este resultado. Pero imagínense ustedes también cuánta prueba y error hubo antes. Y ahora logró este resultado que le parece sacado como de una postal. Divino, espectacular, pero no se vayan a asustar. Nosotros estábamos metiéndole aquí qué susto, que eran malos, que habían invadido. No, no, están invadiendo, pero más bien están haciendo de la zona de Ciudad Colón, de este pueblo, un pueblo más bello y más hermoso. Sí, puede ir con toda confianza. No se preocupen mal. Vieron que Felipe los agarró y todo, ni lo mordieron, ni le hicieron visco, ni nada. Esto fue el pelito, aunque tenían cara de tacaco, es. Aunque tengan cara de tacaco, ya saben, ¿verdad? Son buena gente. No se dejen llevar por la primera impresión. Y bueno, ahora vamos a regresar a la ciudad de Venecia, ¿verdad? Pero la de la nuestra, aquí.